Hola Gamers, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, un tema sumamente especial Vamos a hablar de 5 juegos que son mejores en su versión casera que en su versión de arcade Estos son 5 juegos que fueron transformados de la versión arcade a la versión casera Esto fue a principios de los años 90 cuando el Super Nintendo era la consola que dominaba el mercado Esto nos trajo varias joyas del arcade que fueron mejores a las originales Y esto es algo que realmente es sorprendente ya que el hardware no era tan poderoso como el de un arcade Pero se hicieron trabajos increíbles, ya habíamos visto esto mismo en el Nintendo Y esta vez lo veremos para el Super Nintendo, así que vamos a ellos Número 5 Teenage Mutant Ninja Turtles para el Super Nintendo, el Turtles in the Time o Tortugas Ninja 4 Como le decíamos por ahí, se nos entregó en 1991 bajo la manufactura de Konami Este es un beat'em up clásico se podría decir ya que no necesita muchos botones Pero digamos que este trae varias mejoras que encontraríamos en el cartucho que el arcade no contiene Hay que mencionar que el arcade tiene una música impresionante pero esta suena muy muy bien en el Super Nintendo En el Super Nintendo tenemos cositas así pues digamos que unos pequeños detalles Como el poder jugar con los personajes, con los colores del cómic en lugar de jugar solamente con las 4 tortugas verdes Tenemos también un sistema de versus en el cual pelearemos contra un compañero Esto pues le da más valor de rejuego Además de que el juego, digamos que ya se usaba un estilo de zoom, de zoom out en el juego En el arcade pero aquí lo tendremos también con el mode 7 Haremos ahora sí que varios golpes aventando a los foot soldiers hacia nuestra pantalla Inclusive tendremos un jefe especial de esta versión nada más Que es un shredder en una suerte de máquina con tentáculos robotizados Y esta máquina la destruiremos aventándole foot soldiers Lo cual lo hace un combate diferente También en este veremos cambios de varios de los jefes Que en lugar de ser los jefes del arcade los cambiaron por unos a mi gusto más emblemáticos Pelearemos por ejemplo contra la tortuga Slash en la prehistoria Y pelearemos con Bebop y Rocksteady con este par de jefazos en el barco pirata En lugar de con Toca y Razer Quien eran los enemigos de la película Además de que tenemos un jefe final diferente En lugar de pelear contra Shredder, contra el destructor normal Pelearemos contra Omega Super Destroyer Shredder Es decir el Omega Shredder, el Shredder Mutante Y es una batalla también legendaria Así que este juego se las lleva Además de que tiene unas mecánicas también diferentes a la hora del combate Podemos ver que las animaciones son un poquito distintas Inclusive podemos correr y golpear Lo cual hace que el juego también se vuelva más dinámico Tal vez lo único que faltaría en este juego Sería que fuera de 4 players Pero este nada más es de 2 No se pensó todavía en usar un multitap o algo así Puesto que este juego es de una época temprana para el Super Nintendo Número 4 Super Ghost and Ghost Este juego nos lo entregaría Capcom en 1991 Y se trata de una reinvención De el juego de Makai Mura Que se nos había entregado para las arcades Este cuenta con nuevos detalles Los cuales lo vuelven un nuevo juego Es decir, cuenta con todos los elementos De la adaptación de Arcade Pero esta vez se utilizará Algunas técnicas de juego distintas Tendremos un doble salto Por ejemplo En este podremos disparar nuestra arma Hacia arriba Y tenemos una armadura extra No solamente la armadura dorada Sino tendremos una armadura verde Que es una armadura que está entre la normal y la dorada La cual hace que tengamos unos ataques También pues más poderosos que los normales Y seguiremos soportando un golpe más Además de que tenemos la implementación del escudo También para evitarnos morir a base de un proyectil Lo cual se vuelve pues también bastante Pues digamos que se vuelve una mecánica interesante Puesto que no vamos a perder la armadura tan fácil Esto no hace que el juego sea más sencillo El juego sigue siendo una auténtica pesadilla El cual lleva el nombre de Shin Makai Mura Con muchísimo orgullo de lo difícil que es Hay que nombrar también que los jefes son diferentes Algunas áreas se parecen a las del arcade Pero otras son completamente distintas Tanto en las mecánicas como en el funcionamiento de las mismas En este juego contaremos con una banda musical También bastante, bastante buena Y hay que decir que los jefes finales son una delicia también Este es un juego que es de scroll lateral En el cual pues digamos que tenemos que sobrevivir Es un gran juego Una gran versión la de Super Nintendo También dista mucho de la versión de Sega Genesis La cual es muy parecida a la de Arcade Pero con algunas mejoras Este es de esos juegos que si mejoran De la versión original Creando un producto nuevo y muy dinámico Número 3 Super Punch Out Este es tal vez el campeón De como un juego malo Puede volverse un increíble juego A la hora de trasladarlo Super Punch Out se nos entregaría Bajo la manufactura de Nintendo En 1994 Y este es uno de esos juegos Que hacen historias Un juego de Sport Cartoon Un juego en el que No nos tomaremos tan en serio el boxeo Es un juego de ritmo A final de cuentas Donde tendremos que saber Como esquivar a nuestro oponente Y después hacer contraataques Que acaben con él Tenemos que aprovechar también Las debilidades de cada uno de ellos Y hacer de las delicias De las técnicas de nuestro personaje Para acabar con ellos rápidamente Este juego Hay que decir que Puede parecer corto Pero para un profesional Digamos que Puede ser un paseo Pero te da bastantes Bastantes horas de diversión Mientras lo dominas El arcade es un pedazo de basura Prácticamente Es muy parecido A su versión de Punch Out Original Este es un arcade Que se nos entregaría A finales de los años 80 Y que contiene A muchos de los personajes Que vemos en Super Punch Out Ya pertenecían a este arcade Este tiene una movilidad horrible En nuestro mono Se ve como si fuera Una rejilla verde De Pues transparente De pixeles El mono No se parece Pues nada A Little Mac Que conocíamos Y tiene Pues unos gráficos También muy crudos Y muy muy De la época Esta es Una de las máquinas Originales Que tenía Nintendo En el arcade Que no fueran Las máquinas Versus Es decir Estas máquinas Que contenían juegos De Nintendo Este era un juego Original Y hay que mencionar También que corría En el mismo sistema Que Donkey Kong Por lo cual Tenía sonidos Pues muy parecidos Y hay que decir Que pues si La movilidad Dejaba mucho que desear Teníamos que hacer Delicia De una defensa Impecable En el juego Y pues nos enfrentamos Como lo dije A varios Contrincantes Que nosotros Conoceríamos hasta El Super Nintendo Y que a otros Los conocimos En el primer juego De Punch Out En este Hay un mar De diferencia Siendo Super Punch Out Una increíble entrega Que más que estar Basada en este arcade Que les comento Es pues Una reinvención Del mismo Una transformación Del mítico Punch Out De Nintendo El cual también Quien es mejor Que su arcade Pues una transformación Para el Super Nintendo Y creo que lleva Más este nombre Por pertenecer A la línea De Super Nintendo Que por ser La adaptación Del juego De arcade Un gran juego Que les recomiendo Y que sé Que lo van a disfrutar Número 2 The Combat Tribes Este es uno De esos Juegazos Que nos traería Tecnos En 1990 Este Se intentaría Al principio Que fuera Una continuación De Kunio Kun Pero unos años Más adelante De su historia Luego se denotó Que al igual Que pasó Con Double Dragon Este juego Tenía más espíritu Del necesario Entonces se decidió Que fuera una aventura Independiente En la cual Teníamos A tres protagonistas Los cuales Iban repartiendo Golpes Por toda La ciudad Para acabar Con una banda De delincuentes Este juego Es un beat'em up El cual Es muy disfrutable Por el tipo De combate Que nos entrega No es un combate Parecido al de Kunio Ni parecido al de Double Dragon Tiene Aprovecharemos A los mismos Oponentes Cuando están en el piso Para poder Hacer movimientos Especiales Con ellos Y poder derrotar A más personajes En pantalla Las diferencias De este juego Con el de Arcade Es decir La versión de Super Nintendo Con la de Arcade Son bastante Bastante Notables Tecnos Nos entregaría Un juego Con mejor movimiento Y con barras de vida Para poder Notar el daño Que teníamos En nuestros personajes Mientras que en el Arcade Teníamos un contador Numérico Muy difícil De entender Y el cual No sabíamos Cómo funcionaba Y era Con una dificultad Tan artificial Que el juego Se sentía Como un tragamonedas Mientras que En la versión De Super Nintendo Tenemos créditos Y tenemos Estas barras de vida Que harán Que el juego Pues se vea Y se sienta Más justo Lo que es Con una dificultad Moderada La cual Pues podrás Dominar Entre más juegues A esta joya Es un juego Entre comillas Largo El cual Invita siempre Al multiplayer El Arcade Tal vez La única diferencia A favor del Arcade Sería que este Cuenta con un mueble Para tres jugadores Mientras en el Super Nintendo Solo podemos jugar A dos players Este Beat'em Up Increíble El cual También en su versión De Super Nintendo Contiene un Versus En el cual Podremos meter Una suerte De Passwords Que se nos dan Mientras jugamos Y estos Desbloquearán A los enemigos Que había en pantalla Y estos Podrán unirse Al roster De peleadores Cabe mencionar También que En estos combates De Versus Tenemos algunas Técnicas diversas Como que Nuestros protagonistas Pueden lanzar Un rayo de energía Proyectada Es decir Lanzan algo así Como un Hadouken Entonces También se arma Buena la catorrisa Cuando estamos En este Modo de Versus Este modo Que nos va a recordar Al primer Double Dragon Por este tipo De Pues Este tipo De dinámicas Hay que nombrar También que En el juego De Super Nintendo Tenemos Los diálogos Se ven con las caras De los personajes Y esto También hace Que el juego Sea mucho Más bonito Y el juego Tenga Pues una mejor Calificación Además de que Estos artes Traen un Son Bastante Bien hechos Se ven Increíbles Y hacen que Te imagines el mundo Como debió De haber sido En el arcade Número 1 Y un squadron Este juego Nos lo entregaría Capcom En 1989 Este es el más Viejo de los juegos De esta lista Y Capcom Se vuelve a meter Con él Este juego Pertenece Al Super Nintendo Y es un Shoot'em up En scroll Lateral Es decir Controlamos Un avión Que irá Siempre con una pantalla Avanzando Hacia el lado derecho Con el cual Acabaremos Con muchos enemigos Cada enemigo Con el que acabemos Nos dará Cierta cantidad De dinero La cual podremos Usar Para comprar Armas O inclusive Podremos comprar Nuevos aviones Las diferencias Entre este juego Y su versión De el Super Nintendo Es que En el juego original Tendremos a tres pilotos Los cuales Utilizaremos Y cada uno de ellos Tiene un avión Que hace cosas distintas Uno es más rápido Otro dispara Más poderoso Y otro tiene Un disparo El cual Dispara hacia el frente Y en diagonal Hacia abajo Al mismo tiempo El cual Pues nos ayuda A tener más poder De fuego Pero este No tendrá Fuego concentrado Como lo tendrán Este otro De los aviones O la movilidad Que tiene El otro De los aviones Tres modelos De aviones Para escoger En la máquina Mientras que En el Super Nintendo Tenemos más De ocho aviones Para poder escoger Y con estos Técnicas especiales Para estos Además de que Será más factible El poder comprar Los poderes Para poder jugarlo El juego Es muy parecido Al arcade Respecto a que Cuentan con los mismos Escenarios Solo que En el Super Nintendo Los tendremos Divididos por fases Y nosotros Decidiremos Como iremos Abordando Cada una de ellas Y como nos Prepararemos Para estas Cabe mencionar Que a pesar De ser menos Poderoso El juego En Super Nintendo Se come Por mucho Al arcade Inclusive Con algunas De las mecánicas Utilizando El recurso Del mode 7 Así que Este juego Es uno de los Más recomendables Y ya que estamos En esto No se pierdan La reseña Que hicimos De el anime De este juego Que se llama Area 88 Al igual que el juego Lleva este nombre En Japón Es uno de los Mejores juegos Del Super Nintendo Aunque no te gusten Los Shoot'em Ups O no te gusten Los Bullet Hells Este juego Créeme Que se lleva las palmas Siendo uno de los mejores Del catálogo Y no tan costosos Un Squadron O Unicorn Squadron Como gusten decirle Este increíble juego Que nos entregaría Capcom Para el Super Nintendo Bueno Gamers Estos fueron Los 5 juegos Que fueron mejores En su versión casera Que en su versión De Arcade Como lo dije Es algo Completamente Complicado Pero Se logró Gracias a esos Grandes equipos Que hacían Estos traslados Porque en ese tiempo No se porteaban Los juegos Sino que Era una Reprogramación Que se pareciera Al juego original Muchas veces Intentando sacar Con las ventajas Que nos ofrecía El Super Nintendo Como lo vimos En algunos de estos juegos Que usaban El Mode 7 Para que Los juegos Fueran aún mejores Y estos fueron Mejor que sus versiones Arcades No se les olvide Seguirme en las redes sociales Ya saben Que ahí Continúa la fiesta Y pues yo Espero verlos El próximo video Adiós Para más contenido Retro Sigue en RetroGamer MX Y si quieres ver Juegos más modernos Y vernos jugar en vivo Síguenos por Live MX Cualquier comentario O sugerencia Déjalo en la caja De comentarios Nos interesa tu opinión Los veo El próximo video ¡Suscríbete al canal!